Siguiendo adelante con nuestro destino Dale pala campesino, dale al arado Ahora son tiempos mejores cuando sembrado Dale barrio a la mina, dale minero Dale maquillo a la casa de los obreros Compañera usted que indulza toda la tierra A los especuladores, dones que creen Guaj, reposa palita, es el volucario Consumiendo parques, parques sin daño Levantando fuentes, casas y caminos Siguiendo adelante con nuestro destino Si El rico se fue litero por su defensa Confunde la democracia con la insolencia Para hablar de socialismo estudia ley La revolución no es juego para burgueses De la montaña no viene incandace a ella La mitad de recabar son las estrellas Que cosa palita, es el volucario Consumiendo parques, parques sin daño Levantando fuentes, casas y caminos Siguiendo adelante con nuestro destino La mitad de recabar son las que no están ¡Viva la cantidad de recabar! ¡Viva! ¡Viva la cantidad de recabar! ¡Muchas gracias compañeras y compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gracias! ¡Suscríbete al canal!